Esos días para los tiempos que vienen, son tiempos muy difíciles, muy complicados, en la que creo que el Señor ya viene por su iglesia, ¿verdad? Y va a haber tiempos difíciles donde el enemigo va a estar ahí, tratando de desanimar a la gente, llevándola directamente al infierno. Nosotros, no me avergüenzo yo del evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Vamos a entonarlo en esta hora. Muy bien. Bueno, pues, como todo principio y todo final, nosotros con esta alabanza no le damos un adiós, sino hasta muy pronto, sígansela pasando bien, y con esta nos despedimos. Mil felicidades al festejado. ¡Fuerte el aplauso! Gracias. Dios te bendiga. Ya todo está preparado, cuando esto aparecerá, aquel en quien habla Pablo, el mundo gobernará, vendrá a engañar a la gente, por obra de Satanás. Este hombre de quien le salvo, piensa con gran de poder, respaldado por el diablo, al mundo le hará creer, El mesías que esperaba, ya regresó la vez. Con una marca en la frente, donde lleva su edilicial, un día marcará la gente, este gobierno mundial, no es el sencero presidente, que al mundo le hará. No todo está preparado, cuando aparecerá, aquel en quien habla Pablo, el mundo le hará. Que al mundo gobernará, que al mundo gobernará, vendrá a engañar a la gente, por obra de Satanás. Este hombre de quien le salvo, que al mundo le hará. Este hombre de quien le salvo, vendrá con gran de poder, respaldado por el diablo, al mundo le hará creer, El mesías que esperaba, ya regresó la vez. Con una marca en la frente, donde lleva su edilicial, un día marcará la gente, este gobierno mundial, no es el sencero presidente, que al mundo gobernará.